saliendo por Facebook de Artística Dibu y por mi Instagram, Lala Barria. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es tomar una pinceleta. Esta pinceleta es una pinceleta ancha. ¿Por qué voy a usar una pinceleta ancha? Porque si ustedes ven el terminado, es una superficie grande, tiene un metro de ancho por 40 centímetros de alto. Entonces, voy a necesitar una pinceleta, obviamente, para ir más rápido. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar el color blanco. Como les decía, vamos a trabajar solamente, si ustedes también pueden, me voy a correr un poquito, así ven, el terminado. Lo pueden ver, tiene los colores blanco, negro, tiene siena, ocre también, pueden usar color ocre. Solamente esos colores vamos a utilizar. Yo le puse el color siena como para dar un tono, un toque más cálido al cuadro. Pero ustedes pueden ponerle, no sé, turquesa. Pueden hacerlo también con rojo, naranja. O sea, el color que yo voy a utilizar en este caso, que va a ser el siena, es por gusto, pero ustedes pueden hacerlo con otros colores también, ¿sí? Vamos a empezar. Vamos a tomar, primero vamos a humedecer un poquito, vamos a humectar un poco la pinceleta en agua, ¿sí? Vamos a tomar blanco. Y vamos a dar pinceladas, ¿sí? A modo de mover un poco el fondo, que es blanco. En esta época que nosotros ya empieza a hacer calor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintarlo rápido para que no se... Esto es acrílico, es acrílico decorativo, para que no se nos seque tan rápido. Al que le gusta usar retardador de secado, lo puede hacer también. Puede utilizar retardador de secado y, bueno, trabajar más cómodamente. Bueno, una vez que pasamos blanco, vamos a tomar poquito de negro. Y miren lo que voy a hacer. Bueno, a ver si... No sé si Facebook lo ven ahora, yo voy a ir levantando la placa así que ustedes lo pueden ver. Van a tomar negro y van a hacer pinceladas, ¿sí? Uy, ahí. Ahí. Van a volver a tomar el blanco, van a hacer pinceladas sobre el negro, ¿sí? Y son... El fondo, en este caso, son todas pinceladas. Ahí. En el medio de esto, yo qué puedo hacer. Tomar, en este caso, yo utilicé color siena. Y doy pinceladas, ¿sí? Ahí y ahí. Y ahí. Empezar a barrer. A ver, voy a barrer, pero no voy a unificar todo el fondo, ¿sí? Voy a hacer un barrido, tanto para arriba como para abajo, ¿sí? Ahí, pero suave. Vamos a pasar la pinceleta suave. No voy a integrar todos los colores. Esto, una vez... Voy a poner mi pinceleta en agua. Una vez que esto seca, yo ahora lo voy a hacer por encima, porque está húmedo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Tomar el color blanco, el negro y el siena. Y voy a espatular por encima de lo que hice, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Yo utilicé una espátula que en el catálogo de Artística Dibusta con el número 1039. Es una espátula grande. Como les dije anteriormente, como yo utilicé un soporte, en este caso, un bastidor que tiene un metro de ancho por 40 centímetros de alto, entonces necesito una espátula más grande. ¿Puedo hacerlo con una espátula más chica? Sí, sí, lo puedo hacer. Pero bueno, es como que con la espátula más grande vamos a trabajar un poco más cómodos. Bueno, vamos a tomar primero blanco. Voy a tomar blanco con la espátula, ¿sí? Y, por ejemplo, voy a pasar por encima, ¿sí? Voy a hacer... A ver si lo ven en Facebook, sí. Voy a hacer pasadas de blanco. En este caso, bueno, voy a ir para abajo porque estoy así. Y lo mismo voy a hacer con el negro. Voy a limpiar mi espátula. Y con el negro, también voy a intensificar los lugares donde yo ya había puesto el color negro. Entonces, intensifico por acá, por acá y ahí. Sin que se mezclen los colores, sin que otro color tape al otro, ¿sí? Puedo venir ahí. Y lo mismo, una vez que hice con blanco y negro limpio la espátula, voy a tomar color siena u ocre, el que tengan. Y también voy a espatular por los lugares donde ya había puesto el color ocre, ¿sí? Nos va a quedar el fondo así, ¿sí? Nos va a quedar manchado, nos va a quedar el fondo pincelado tanto con el color blanco, el color negro y con el color siena. Y lo mismo vamos a pasarle después, vamos a pasarle la espátula por los lugares donde nosotros ya habíamos pintado, ¿sí? Una vez que tenemos el fondo, yo ya tengo un pasito adelantado porque esto tiene que secar, ¿sí? Yo ya tengo este fondo terminado. Vamos a empezar a hacer las flores. Para las flores, vamos a poner la espátula por este lado. Las flores, si ustedes ven, son de color blanca, ¿sí? Vamos a utilizar... Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola, Adri, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Esperen un poquito que voy a bajar aquí los comentarios de Facebook. Liliana me dice, el trabajo no se ve. Yo lo voy a ir levantando. Liliana, voy a ir levantando. Hicimos el fondo para quienes recién se conectan. Lo primero que hicimos es, con una pinceleta, dar pinceladas con color blanco, con color negro y siena. Sin integrar los colores, lo que después hicimos con una espátula. Es patular por encima de al blanco, blanco, al negro, negro y al siena, siena. Voy a bajar un poquito. A ver, ahí, así lo ven. Ahí está. Así lo van a ver un poquito mejor de Facebook. Bueno, una vez que ya tenemos el fondo, en este caso yo acá tengo un fondo seco. Ya lo tengo sequito para poder trabajarlo porque tiene que estar bien, bien seco el fondo para que nosotros podemos pintar, podemos pintar por encima. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Vamos a tomar un pincel chato, ¿sí? Vamos a tomar un pincel chato y vamos a, si ustedes ven, el terminado, son pinceladas. Acá no hay, no hay proyecto, digamos, para que yo les dé, para que ustedes puedan dibujar o calcar. Esto es a mano alzada. Igualmente, si alguien no se anima a hacer la flor, les puedo mandar una flor como para que tengan de guía, ¿sí? Me la piden y la pueden, digamos, pasar, traspasar, transferir. Pero el tema es que acá es todo a mano alzada. ¿Vamos a tomar blanco? Primero vamos a hacer el centro, perdón. Primero vamos a tomar negro. Voy a hacer una flor aquí en este costado. Después vamos a hacer una central acá. Vamos a tomar el centro, que es color negro. Y vamos a hacer, ahora yo les voy ahí. Díganme si se ve bien. Y van a hacer primero el centro, ¿sí? Son todas pinceladas. Recuerden que acá no hay diseño, lo hacen ustedes. Voy a limpiar mi pincel. Lo vamos a limpiar. Ya que estamos, vamos a hacer, hicimos una acá. Vamos a hacer otra por acá. Vamos a hacer una, ya que estamos, vamos a hacer todos los centros. Acá. Y fíjense que también hay pimpollitos. Yo tapo un poquito, pero si ven que hay algunos pimpollitos chiquititos por ahí abajo. Bueno, ya tenemos los centros marcados. Ahora. Hola, Kay. ¿Cómo andan? Gracias por estar del otro lado. Hola, Adriana. ¿Cómo están? Gracias por estar del otro lado, por acompañarme todos los viernes. La verdad que me encanta que también me manden todos los proyectos. A veces les cambian los colores, que está muy buena la propuesta. Y que pongan su impronta a los trabajos. La verdad que me encanta eso. Así que, buenísimo. Y siganme mandando los proyectos. Ahí estamos. Bueno, una vez que marcamos el centro, vamos a hacer, vamos a empezar por las pinceladas por las flores. Con el pincel chato voy a hacer lo mismo. Voy a marcar, ¿sí? Voy a hacer una línea imaginaria aquí, como para tener de guía. Y voy a dar pinceladas hacia abajo. Ahí, ahí y ahí. Así. Ahí. Ahora, por encima, por arriba, ¿sí? Vamos a hacer ahí, ahí. No importa si en este caso me toca un poco el negro, porque, ahí, porque nosotros ahora le vamos a dar igual profundidad. Vamos a hacer más pétalos. Le vamos a hacer profundidad con el color siena. Y ahí. Aparte, se tienen que integrar tanto el color del centro con lo que es la flor. ¿Sí? Voy a tomar, a ver, lo voy a dar vuelta. Ahí. Acá tenemos el planteo de la primer flor. Vamos a seguir. Acá. Tomamos un poquitín, pero nada, ¿eh? Esto es solamente para marcar sombras. Un poquito de siena. Y petalito de por medio vamos a hacer algunos en color siena, ¿sí? Ahí y ahí. Lo mismo vamos a hacer abajo, petalitos de por medio y ahí. Si queremos intensificar un poquito más el blanco, lo que vamos a hacer es dejar secar, lo dejamos secar bien y después volvemos a pasar con blanco por arriba. ¿Sí? Ahí y ahí. Y ahí. ¿Sí? Ahí tenemos planteada la parte de arriba de la flor. Vamos a hacer ahora, vamos a limpiar el pincel, secamos. Con el negro también vamos a hacer la parte de la sombra, pero son, a ver, ahí, son pinceladitas nada más, ahí. Este proyecto es muy rápido, muy sencillo, van a ver en qué ratín nada más vamos a plantear este proyecto. Y la verdad que es muy fácil. Yo en este caso estoy haciendo las flores blancas, pero como siempre digo, ustedes pueden cambiar los colores. Pueden hacer, con este fondo pueden hacer las flores en color rojo, en color naranja. Hasta pueden hacerlas en color turquesa también, como para hacer algo distinto. Y les va a quedar un cuadro con una paleta fría. Y la verdad que quedan muy bonitos. Ahí. Una vez que tenemos planteado nuestra flor, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer otra acá de este lado, como para que vean lo rápido y qué fácil, y para quienes recién se conectan, para que vean cómo hicimos la flor. Volvemos a tomar blanco. Vamos a marcar una línea imaginaria acá. Que nos va a servir de guía para salir con cada uno de los pétalos. Así y ahí. Venimos de este lado y vamos haciendo los pétalos de esta forma. Recuerden, habíamos tomado para hacer las sombras. Me preguntan, ¿son acrílicos profesionales? No, 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 son acrílicos decorativos. Son los acrílicos decorativos de la línea D, así que pueden trabajar tranquilamente, que tienen un poder cubritivo excelente. Recuerden que, bueno, ya hicimos los pétalos. Lo que nosotros vamos a hacer con el color siena, vamos a hacer las sombritas, ahí y ahí, para que se marquen también los pétalitos de color blanco, ¿no? Ahí y ahí. Volvemos al blanco y volvemos a marcar. Si quieren hacer, por ejemplo, si van a hacer la flor en color rojo, la luz del color rojo va a ser naranja. Así que ustedes pueden poner, le pueden hacer luces naranjas y después le pueden hacer un toquecito con blanco como para que se levante. Kei, la va quedando copado, gracias, Kei. Bueno, una vez que ya tenemos, en este caso tengo dos flores, sí, ya tengo dos flores marcadas. Vamos a hacer ahora un pimpollito. Miren lo que es el pimpollo. Nada. Pingui, hago así con blanco. Pinceladita. Acá voy a hacer otro un poco. Vamos a hacer otro acá, más arriba. Ahí. ¿Sí? Miren lo que es. Nada. Una mancha color blanca. Y bueno, ahí tenemos este acá. Le vamos a hacer también algún pin así con color siena. Ahí. Y ahora, una vez que ya tenemos marcaditos los pimpollos, las flores y ya tenemos planteado todo esto, vamos a tomar un pincel, vamos a tomar un pincel redondo, ¿sí? Y va, ah, no le hice, esperen que acá, no le hice el fondito, la sombra en color negro. Ahí. Y le vamos a marcar. Ahí está. Así después podemos sacar los tallitos. Muy bien. Vamos a tomar un pincel redondo. Si lo hacemos en rojo, ¿con qué color? Hacemos las sombras. Puedes hacer las sombras con carmín o podés hacer la sombra con sombra tostada también. A ver, ¿qué más? Quiero responder a todos. Igualmente, en el caso de que no puede responder ahora, por ahí pasan las preguntas. Quédense tranquilos que cuando termine el video va a quedar guardado y voy a responder todas las preguntas. Bueno, tomamos entonces el pincel redondo. Vamos a tomar color negro, ¿sí? Y vamos a sacar desde la sombra que proyecta la flor, ¿sí? Vamos a sacar el tallito ahí. Pero no es algo muy marcado, ¿eh? Es apenas como que están en el aire, ¿sí? Ahí y ahí. Algo finito. Ahora yo les voy a mostrar ahí. Y en la parte de los pimpollos vamos a hacer pasar por encima, ahí. Vamos a, como quien dice, vamos a abrazar al pimpollito. En este caso lo vamos a hacer con negro y sacamos ahí el tallito. Lo mismo vamos a hacer en este. Vamos a ir abrazando al pimpollo. Ahí. Así. Y vamos a salir y miren, ahí. Ahí tienen todos los tallitos. Una vez que tenemos los tallitos, vamos a hacer en el centro de cada flor, tenemos unos pequeños pistiritos blancos. Así. En este también. Así. Lo hacemos con el mismo pincel redondo, ¿eh? No hace falta que... Pueden utilizar un liner también. Se ve súper, me dice Moni Lorenzo. Gracias. Hola, Viviana. ¿Cómo están? Hermoso, dice también Moni, gracias. Vamos a hacer también. Hicimos unos pequeños pistilitos blancos. Vamos a hacer unos también en color siena natural. Ahí. Ahí está. Y quiero mostrarles algo en el terminado. Ahí, ¿ven? ¿Se ve bien? ¿Ven? Ahora yo lo estoy viendo de frente, lo veo en la cámara. Ahora, en el caso de esta flor, quizás tenga mucha sombra, mucha siena. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando esté seco, voy a volver a tomar color blanco y voy a pasar por encima. Yo ahora, a ver si lo podemos hacer como para que quede más blanquita, ahí, así, para que ustedes la puedan ver. Porque si no, se me pierde con el fondo. Ahí y ahí. Esta se ve un poco más, pero le vamos a pasar también un poco más de blanco. Ahí. Ahí. Y nos quedan las flores un poquito más marcadas. No quiero llegar hasta abajo porque si no, voy a tapar el centro. Ahí. A ver ahora si se ven más blanquitas. ¿Sí? Ahí está. Perfecto, me dice Inés. Muchas gracias. Bueno, yo quiero mostrarles algo ahora que lo vamos a hacer con un producto que seguramente en este momento todos tenemos en casa y todos usamos, que es el alcohol. En estos momentos que se está viviendo. Hola, Vale, ¿cómo te va? Seguramente todos los tenemos. Si ustedes ven el terminado, ven que hay pequeños destellos de brillo. Ese brillo se lo vamos a dar con purpurina y con alcohol, ¿sí? Yo tengo acá purpurina. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar con un poquitín, pero nada, ¿eh? Ahora van a ver. Y voy a poner en los sectores donde yo quiera darle brillo, le voy a poner un poquito de purpurina. Ahí, acá, esto lo pueden tomar con un... con la punta de una espatulita, con una cucharita, con lo que a ustedes les sea obviamente más cómodo. Miren esto. Yo voy a correr esto. Voy a correr porque se los quiero hacer para que lo puedan ver de frente, ¿sí? A ver. Acá tengo el alcohol. El alcohol lo tengo en spray. Yo puse acá, ¿sí? Puse un poquitito de... ¡Qué lindo verte pintar! ¡Gracias, vale! Puse un poquito de purpurina. Entonces, con el alcohol yo voy a rociar donde puse la purpurina y lo voy a dejar caer. ¿Sí? Ahí. Acá lo mismo. Esto es por sectores. Voy a tomar un pedacito de papel también para que no me tape, en este caso, esto y lo vamos a... Lo vamos a contener. Ahí. Acá también había puesto un poquito de purpurina. Ven que va cayendo. Nos va dejando un brillo. Queda muy bonito. Y acá hay otro. Esto es apenas, ¿eh? Ahí. Si yo quiero que caiga un poco más, le voy a dar un poco más. Y me va a hacer más brillos. Lo vamos a contener. Ahí. Ahí. Ven que lo levanto. Acá. Creo que acá también tiene mucho. Ahí. Y le vamos a dar brillo. ¿Puedo hacer esto mismo? Por acá arriba. Si yo quiero, de repente, a ver, voy a tomar un poquito de purpurina. Si quiero que tenga en esta esquina un poquito de purpurina, voy a poner ahí y que caiga hacia abajo. ¿Sí? Entonces, voy a tirar y voy a dejar que chorree y que caiga el brillo. ¿Sí? Esto es... A ver, ¿se ve el brillo? Sí. Esto es el alcohol puro o diluido en agua. Mirá, yo lo tengo puro. No, 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 no lo tengo diluido en agua. Así que puede ser también diluido, pero yo lo estoy usando puro. Esto, por ejemplo, lo pueden hacer en cualquier parte del cuadro donde ustedes quieran darle un tono, un brillo, que quieran que se destaque parte de lo que es el cuadro donde ustedes más les guste. Es más, pueden hacerlo también. Hay purpurina color plateada. En este caso, yo utilicé color oro porque había utilizado el color siena para el fondo. Entonces, dije, bueno, vamos a hacerle un toque de calidez. Si le hubiese puesto por ahí un color turquesa o un color verde al fondo, le podría haber puesto también en color plateado. Podría haber hecho los destellos, los brillos. Así que es una propuesta que pueden utilizar los colores que quieran. ¿Con qué lo pueden proteger? Esto una vez que seca bien, bien y está muy seco, lo vamos a proteger con barniz. En este caso puede ser barniz, puede ser mate, puede ser brillante, el que a ustedes más les guste. Porque también acá no hay, puede ser el barniz que ustedes quieran. Así que, bueno, espero que les haya gustado la propuesta de hoy. Mándenme trabajos terminados. Muéstrenme que me encanta que me manden los trabajos y cómo van haciendo cada una los colores que les guste y todo. Así que, bueno, desde ya agradecerle a todos, tanto a Instagram como a Facebook, a toda la gente que los viernes me acompañan. Agradecer también a Artística Dibu, que está siempre, siempre ahí con mis proyectos y apoyándome. Y a toda la gente, gracias, muchas gracias. Espero verlos entonces el viernes que viene. Nos encontramos a las 16 horas. Vamos a estar haciendo una mirada. Así que, bueno, espero que les guste también. Les mando un beso. Keila me dice, voy a intentar hacerlo, dale. Cualquier cosa, bueno. Si van a hacer el proyecto, me pueden preguntar. Cualquier duda que tengan, me escriben. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Muchas gracias a todos. Moni, gracias. Me encantan las cosas que me dicen. Gracias por los corazoncitos que me ponen. Muchísimas gracias a todos. Bueno, nos estamos viendo entonces el viernes que viene. 16 horas vamos a salir por Instagram, Lala Berlian. Y vamos a salir por Facebook de Artística Dibu. Los espero. Muchísimas gracias a todos. Chau. Buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.